Y de machito no tienes nada Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes nada Tú te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes nada Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes nada Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes nada Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes nada Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Puro movimiento en cadera, de las mujeres Tú te las tiras de musiquito, y de musiquito no tienes na' Tú te las tiras de tarolero, y de tarolero no tienes na' Tú te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes na' Tú te las tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes na' Tú te las tiras de muy guirista, y de guirista no tienes na' Tú te las tiras de muy bajista, y de bajista no tienes na' Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito 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 Gracias por ver el video.